Ecos de Actualidad. Política, economía, temas sociales, belleza, gastronomía, salud, motor. Los sábados de 1 a 2 del mediodía en Radio Inter. Ecos de Actualidad. Presenta Alexia Cue. Muy buenas tardes señores, bienvenidos a un programa muy especial. Primero por el elenco de profesionales que van a acompañarnos en estos micrófonos y después por una temática interesantísima. Hoy de hecho vamos a prescindir, yo creo que hasta por salud psicológica, de la primera sección de política. Y vamos a irnos a temas mucho más amables, que además, cómo no, temas que se han convertido en actualidad y lo van a ser segurísimo por muchísimo tiempo. Vamos a dedicar hoy unos minutos extraordinarios a hablar de una antología que yo sé que seguro va a ser mítica y que dará mucho eco, haciendo honor a nuestro programa, en muchos años. Una antología que van a firmar los nombres más prestigiosos, conocidos, relevantes y profesionales, ya no solamente del área de la escritura y de esa editorial que les ha unido, sino de sus respectivas profesiones. Jota, editor de Atlantis, bienvenido. Hola, buenas tardes. Te saludo a ti primero, porque ha sido precisamente esta antología que hoy vamos a presentar, El cielo en tus manos, quien como primer mérito de todos ha conseguido aglutinar a los nombres que hoy vamos a presentar. ¿Cómo se te ocurrió? Y así creamos un poquito de misterio. Enseguida vamos a dar paso a nuestros invitados y compañeros. Bueno, esta cuarta antología ya viene de una trilogía anterior que fue Golpe a la crisis, Golpe a la corrupción y Golpe a la violencia de género. Una trilogía con temas comprometidos, sociales y demás. Y decidí crear otra nueva trilogía, quiero decir, esta es la primera, espero que los próximos dos años sigamos haciendo más cosas, pero con otro tono, ya más enfocada, el cielo en tus manos, en este caso, hacia lo espiritual, el alma humana, el ser humano, el lado positivo del ser humano, que a veces es complicado. Algunos casi ni creemos en la raza humana, algunos de los que estamos aquí. Bueno, vamos a verlo, pero fíjate ya, es apasionante el alma, el espíritu, el ser humano, la vida, ¿verdad? Con sus luces, con sus sombras. Bueno, el título a mí ya me ha encantado, el cielo en tus manos. Sí. Ya tiene mucho significado, ¿no? Bueno, sí, sin duda. El 17 de abril presentamos el volumen 1 en la Casa del Libro de Fuencarral. Y el volumen 2 creo que se va a presentar, curiosamente, antes, va a ser al revés, creo que va a ser a finales de marzo. El volumen 1 va a aparecer en la serie Premium de Ediciones Atlantis y, bueno, el elenco de autores del volumen 1 va a ser impresionante. Tenemos aquí una muestra. ¡No, desveles! Vale, vale, vale. Que tenemos aquí sorpresas. Luego ya completamos el cartel, el Jota. Pero vamos a ir saludando porque hoy tenemos el privilegio de contar con varios de ellos aquí en el programa. Carmen Baena, forense de la Audiencia Nacional y una de las participantes de esta antología. Bienvenida, Carmen. Gracias, Alexia. Sabes que es un, de verdad, es un alegrón cada vez que te tenemos y, bueno, es un prestigio para el programa que te agradecemos. Gracias, Carmen. El prestigio es para mí, Alexia. Y autora del libro Intoxicados y Tóxicos y Descansen en paz. Eso te iba a decir entre otros títulos. Bueno, un placer también y hago extensible los comentarios a nuestro querido Ignacio Martín Sequero, fundador de Los Pequeniques. Ignacio, bienvenido. Bueno, pues lo mismo te digo, Alexia, y a Carmen Baena igual, le doy un saludo desde aquí. Y yo he hecho esto con mucho gusto y además le he dado una vertiente al tema totalmente distinto, supongo, a todos los que han intervenido, que no sé lo que han hecho los demás. Bueno, esa es parte de la gracia, ¿no? A ver cómo luego Jota une todo esto. Exacto. Bueno, también estarán Antonio Oliveros, Antonio Castillo, Oliveros, perdón. Bienvenido. Gracias, Alexia. Antonio, gracias. Y también a Gabriel Montevado, un placer. Gabriel. Igualmente, buenas tardes. Bueno, lo dicho, es una muestra porque hay que completar los nombres que firmarán esta antología, Jota. Bueno, pues van a ser unos cuantos. Carlos Cuesta, también, no nos puede acompañar en estos minutos, autor de Una luz del más allá, pero que formará parte de esa antología. También, bueno, la prologará, bueno, las antologías, porque lo vamos a dividir en varios volúmenes, lo prologa el doctor José Cabrera, que ya, además, bueno, ya ha estado varias veces en el programa con nosotros. Participa también Luis Eduardo Aute, el cómico Manolo Rollo, Félix Alonso Holguín, que ya también ha estado aquí en varias ocasiones. Cristóvos Takov, un querido escritor nuestro, búlgaro, que, bueno, creo que ahora hay que rendirle un poco de homenaje y hay que introducirlo en esta antología. Es que son tantísimos. Bueno, César de la Lama, también, biógrafo del rey. Yo también participo. Sí, me teré un pequeño relato que escribí a los 20 años que he revisado y recorregido. Y, bueno, son tantos Óscar Fernández, Camporro, Teresa Bedul, Javier Alcaina, en fin. Pero, bueno, va a haber varias cabezas de cartel. Y tendremos también días y semanas ocasión para ir mencionando y reconociendo a todos ellos su participación. Así que tranquilo, que si obviamos hoy algún nombre, no nos olvidamos. Bueno, ¿cómo os habéis sentido participando en esta antología? ¿Qué os ha movido, Carmen? Porque, eso sí, tú te caracterizas por escribir obras absolutamente dispares, unas con otras. Desde lo más trágico hasta la comedia más aguda. En este caso, ¿por dónde vas? Que eres imprevisible. La verdad que no lo sé. Escrito está. Creo que, bueno, que puede dar una pequeña sorpresa. Como dice Ignacio, yo tampoco sé lo que han escrito los demás. Espero que todos nos respondamos a todos. También, déjame un momento, Alexia, que aproveche para saludar a Ignacio. Para mí es un honor escribir con todos ellos. Y para Ignacio tengo siete libros pendientes para mis amigos. Es un libro maravilloso. Pendientes de que me haga una firma. Cierto, es cierto, que se los tienes que firmar, Ignacio. Eso, pendiente de que me haga una firma. Yo sé que el éxito que ha tenido, escribir con él, con Carlos y con Antonio y Gabriel, con mi editor, con Luis Eduardo, Luis Eduardo Aute. Para mí todo eso es la gran sorpresa. Yo espero que dará mínimamente a la altura. También espero dar una pequeñita sorpresa, aunque no sea de calidad, pero que puede ser sorprendente leer lo que he escrito. Y tú, Ignacio, ¿nos vas a dar pistas? Pues mira, te doy una pista. Yo llevo escritos publicados, publicados, más de 400 artículos en diferentes revistas. Solo he escrito un libro, que es el que me ha publicado. Artículos musicales, musicales. Sí, me refiero a que de todos esos artículos que te digo, más de 400, todos han sido referidos alrededor de la música. Y curiosamente tuve la ocasión esta que me dio Jota y entonces he hecho algo muy diferente. En lo que he escrito, por primera vez, no he escrito nada de música, nada de política, nada de esoterismo, nada de filosofía. Bueno, pues es que has escrito, pues de ciencia ficción. Bien, bueno, la temática la conocemos y tú lo has llevado a ese plano de la ciencia ficción. Sí, sí, pero bueno, es que me ha hecho gracia, me ha hecho ilusión y lo he hecho con mucho cariño. Sin duda. ¿Y vosotros, Gabriel, por ejemplo? Bueno, pues para un escritor de novela intriga como yo, de novela negra, entrar en la parte más sublime del hombre, en el alma humana, pues es atrayente. Porque claro, nosotros tratamos con personajes como asesinos en serie o asesinos por contrato, policías, gente que está con un pie en cada lado, en fin, es dar un pasito. Para nosotros no es tan difícil. A lo mejor la novela negra y el alma humana en algunos casos no dista tanto. Bueno, pero es que el ser humano tiene tres facetas. La faceta más animal, que es la que se describe en las novelas de este tipo. Luego la faceta de actor, digamos, de actor social. Y luego la parte más sublime, que es la mejor. Algunos de los personajes de la novela negra llegan a la parte más sublime también. Ese Humphrey Bogart cuando al final le da lo mismo todo y hace lo que tiene que hacer porque es así y porque lo tiene que hacer, no por nada material. Esa es la parte sublime. El hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. Y eso aparece en las novelas, en las novelas negras. Sin duda. Antonio, ¿sobre qué has versado tú en esta antología? Bueno, yo primero quería dar las gracias a Jota porque me permita, entrar en esta antología donde quizás sea yo el más humilde de los participantes. No, a lo mejor hay otra, a lo mejor. Bueno, no creo yo que sean más que yo. Sí, va a haber otra. A lo mejor hay otra mucho más humilde que no te llega a ti a la suela del zapato. Hay otra hasta el 28 de febrero, ¿sabes? Que el 28 de febrero ya se cierra el plazo. Ay, no iba a haber una prórroga hasta el 15 de marzo. Ah, cierto, cierto. Bueno, luego regateamos. Luego hablamos, luego hablamos. Si es que yo me imagino, desde luego no va a ser muy... Vamos, tiene un valor humano que ya quisiéramos muchos. Desde luego que sí. Pero no, quiero decir, en tu caso no es por eso el que participes, que lo tiene. Me he inclinado por la vertiente un poco esotérica, puesto que habla del alma y todo esto, pues he querido hacer un relato. Es muy interesante el relato de Antonio. Muy, muy, muy esotérico. Muchísimo. Es que, Antonio, es una faceta muy desconocida que solo los que hemos tenido el privilegio de acercarnos un poquito más, y yo al menos me precio, me gustaría mucho que si me consideraras tu amiga, hemos descubierto. Es que ya, independientemente de sus creencias, eso es algo personal que solo él debe desvelar, el conocimiento que tiene del mundo esotérico es fascinante. Bueno, bueno. Que sí, que sí. Y además alguien... Puedo decir como... Fíjate, en principio dedicado a la novela histórica y te sale por el esoterismo. Bueno, que a veces no está, ¿verdad? Ya tú me has explicado que no es tan incompatible. Como ya dijo un gran filósofo, solo sé que no sé nada. Y cuanto más pretendes profundizar y más pretendes leer, te das cuenta de lo poco y que no sabes nada de nada. Ha sido un reto esta antología para vosotros, Ignacio, que yo no te tengo que incluir, tú participa, que aunque estés por teléfono sabes que te tenemos aquí presente. No, mira, yo quería, Alexia, quería contarte una cosa para que veas que la realidad a veces supera la ficción. Es algo que me ha sucedido hoy y que me ha dejado perplejo. En el centro donde yo trabajo hoy ha entrado por primera vez una persona a quien nunca había hablado personalmente. Se trataba de Luz Casal. Entonces, ha hecho las gestiones que quería hacer en donde yo estaba y entonces le he dicho, oye, mira, me gustaría que por favor escribieras en un libro de oro que tengo, en donde tengo escrito de mucha gente que me ha hecho dedicatorias aquí. Lo que sale Alba y muchísima gente está en ese libro. ¿Te importaría escribir algo? Le saco el libro y digo, mira, no lo dediques a mí ni a la tienda, dedícaselo a mi madre, que se llamaba Esperanza, que hace que murió. Se murió en el 1999. Y la verdad es que una de las canciones que más le gustaba a ella y que siempre andaba canturreando, era Piensa en mí, precisamente por la versión que tú cantaste. ¿Te gustaría hacer aquí escribirme algo? Dice, venga, no importa. Coge un bolífro y me escribe lo que oyes. Esperanza, te escribo estas palabras teniendo la seguridad de que te llegarán. Todos aquí piensan en ti. Nos veremos. Luz Casal. Creo que es impresionante. Desde luego que sí. Y además viniendo de ella, que creo que todos, por lo que ha trascendido a los medios de comunicación, hemos conocido un poquito su historia personal. Es una mujer valiente que ha demostrado mucha garra. Además de valiente, es que es una persona que donde va todo el mundo lo tiene mucho cariño porque es una persona deliciosa. Además, humilde. O sea, me ha dejado petrificado. La publicatoria me parece preciosa. Jota, importante también el lugar donde se presentará ese libro, ¿verdad? Sí, se presentará, como he dicho, el 17 de abril a las seis y media de la tarde en la Casa del Libro de Fuencarral. Fuencarral, 117, 119, no recuerdo muy bien. 117. 117. Eso es el volumen 1. Como digo, va a haber, creo que en principio, hasta el volumen 3. Tenemos fechas, perdón, Jota, ese volumen 1. ¿Podemos aproximarnos en fechas? Sí, sí, el volumen 1, el 17 de abril. Los otros dos volúmenes es lo que todavía no están del todo cerrados. Eso en España, que el volumen 1, la sorpresa es que en principio, para finales de año, primeros del que viene, se presentará en Polonia porque estamos moviendo la traducción del volumen 1 para editarlo en Polonia. Bueno, es decir, ya internacional. Desde luego, es que los autores lo merecen. Los autores que forman esta antología, desde luego, lo valen. Pues claro, este tipo de cosas, que quede claro, y lo digo hoy aquí, lo hago por ellos. Igual que la antología El hilo de Sofía, de hace unos años, que se editó en Bulgaria, que estuvimos allí promocionando el libro, en la televisión, en la radio, con la unión de escritores búlgaros y demás, quiero decir, todo esto es por ellos. Siempre han estado ahí. Muchos de ellos son mis amigos. Y bueno, pues es ese tipo de regalos que cuando puedo, que no puede ser todos los años, ya quisiera yo, pues se lo doy. ¿Y por qué esta temática? ¿Y qué os parece a vosotros? ¿Os ha costado o no escribir sobre algo que efectivamente, en principio, a lo mejor no tiene mucho que ver con alguno de vosotros? Carmen, tú puedes hacer todo tipo de interpretaciones de esta temática. O sea, médico forense, pues imagínate, acerca del alma, del espíritu. Habladme un poquito todos de esto. ¿Cómo os habéis sentido ante el tema que teníais que afrontar? Carmen. Bueno, realmente para mí, que yo, en fin, con el contacto que he tenido con tantos cuerpos humanos, en el sentido de autopsias, y con el alma que se intuye, o como lo quieras llamar. ¿Tú has intuido el alma? ¿Intuyes el alma en esos cuerpos? En los cuerpos, en los muertos, en los vivos, en los detenidos, en las personas que están sufriendo, que están pasando situaciones insospechadas. Intuyo el alma siempre. ¿Sobre eso has escrito? Me parece tan interesante lo que estás diciendo. Bueno, sobre eso, algo escribí en el primer libro que hice, Descansen en paz, que era un poquito intentar ver las circunstancias de las personas que, en el momento de morir, cuando no lo sabían cinco minutos antes de fallecer, no sabían que iban a morir, y como que es que se acaba la persona y ya está. Yo siempre he pensado que no. Bueno, el tema de la antología sirve para enfocarlo de muchas maneras, sin embargo, Alexia, yo tampoco quiero adelantarlo especialmente, me gustaría que quien tenga curiosidad lo lea, no lo he enfocado de la manera que sería más esperable en mí. Bien, bien. Y vosotros, venga, Antonio, Gabriel, Ignacio a continuación. Venga, Antonio. Desde luego siempre escribir, afrontar un relato corto de cinco, diez páginas, la gente no se puede dar cuenta de la cantidad de trabajo que lleva, que no lo haces en una tarde, ni en dos, ni en una semana, tienes que afinar mucho. Y mi tema es la novela histórica, pero como también me he documentado para escribir la novela histórica, puesto que en la Edad Media había mucha magia y todo esto, pues sí, alguna ayuda me ha servido para escribir el relato. ¿Y a ti, Gabriel? Bueno, siempre cuesta hablar de estas cosas, pero como vivimos tan deprisa, pensamos más en el futuro, casi no nos da tiempo a vivir el presente, es bueno pararse, incluso para nosotros, aunque estamos siempre, nosotros siempre estamos reflexionando y observando, pero bueno, de una manera especial, te tienes que parar para escribir un tipo de relato como este, y a mí me ha gustado. La experiencia, sí. Sí, me ha gustado porque me he encontrado a mí mismo también. Qué bonita de mal. No, es verdad. He intentado entrar en ese sublime que tenemos todos. En mi caso, pequeño, sublimito, pero he intentado entrar en él, y eso me ha gustado. ¿Esto os ha hecho plantearos preguntas o quizás habéis encontrado respuestas? Por supuesto, respuestas, es que queremos tener respuestas a todo. No importa que no haya respuestas, no nos tiene que agobiar eso, pero las preguntas sí que no las tenemos que hacer. De todas formas, todos los seres humanos tenemos intuiciones, y lo que decía antes Carmen, que ella intuye el alma, yo también. A lo mejor de diferente forma ella, pero yo también la intuyo. Que luego estoy equivocado, no pasa nada, pero yo la intuyo, y creo en ella. Y yo, y si no creyéramos, ¿verdad? Carmen, y enseguida vamos contigo. Ignacio, que algo nos quiera apuntar Carmen. Una cuestión, no sé si es políticamente correcto esto, Alexia, no sé si se hace bien. ¿Desde cuándo te ha importado a ti eso? No, efectivamente era para quedar bien. Aquí menos. Yo te quería preguntar si tú conoces a alguien más que vaya a escribir un relato. Ha dicho ahora mismo, Antonio, que nos escribe en unos días. Yo pienso que depende de, si eres una olla a presión y quitas la válvula, la escribes en una tarde si quieres. ¿Conoces a alguien más de los que estamos aquí que vaya a escribir relato para el volumen? Ah, no, no, que no esté aquí, no. No, que esté aquí. No, puede ser, puede ser. Y si eres tú, ¿tienes algún proyecto? Claro, claro. Jota, yo no soy ni siquiera quien para contar. Alexia, bueno, el otro día tuvimos una charla y demás y le dije, venga. Me he hecho una propuesta firme. Aunque los demás tienen de plazo hasta el 28 de febrero, puedo intentar retrasar algunas cosas para darte hasta el día 15 de marzo. Puesto que además no es, quiero decir, no es algo habitual en Alexia escribir relatos o textos para antologías y demás. Bueno, tengo que decir que en el caso de decidirme que no por falta de ganas, sino, y os doy dos motivos, porque soy de las personas que creen que si algo no lo puedes hacer bien es mejor que no lo hagas, hasta que estés capacitado para hacer algo digno. Y segundo, porque es que me imponéis tanto todos, que yo sí que de verdad os lo digo, ¿qué hace mi nombre al lado del vuestro? No, no lo veo. Yo, perdóname, tengo que decir una cosa que fue una experiencia personal que tuve, bueno, efectivamente tu profesión sabe cuál es, cómo hablas, etcétera. Yo una vez tuve la ocasión de irte en una presentación, no te conocía de nada, en una presentación de una novela de Carlos Cue, y me impactó, no sabía quién eras. Yo dije, pero que han contratado una profesional de escribir presentaciones. Bueno, a mí sí me lo pareció, me parecería un lujo realmente que escribieras algo precisamente, porque a lo mejor sí que ibas a desvelar una faceta tuya que quizá a tus oyentes les interesaría. Lo dejo ahí. Gracias. No sabéis el halago y más viniendo de vosotros lo que significa para mí. Y una cosa, sí, si finalmente soy capaz, sería el primero. Y desde luego, por un lado, insisto que me imponéis todos tanto que yo no creo estar a la altura de acompañaros, pero por otro lado, ¿qué mejor lugar? A vuestro lado mejor que nunca en otra ocasión. Sí me han hecho alguna propuesta de otras... Claro, vas a estar muy bien arropadita. Claro, sí, mejor no. Fíjate que hasta ahora es el único que creo que he dicho que no en mi vida. Yo a buenos proyectos no sé decir que no, es mi problema. Pero bueno. Ignacio, que no quiero hablar de mí más. Pues mira, yo hace ya más de una semana que le entregué completado mi relato a Jota. Él ya lo sabe, él ya lo ha leído y lo conoce. No es cosa de desvelarlo, desde luego, pero yo, salvo Manolo, creo que ahora es una cosa muy simpática. Sí, no tiene nada. A lo mejor más simpática que el resto. Muy humorístico lo de Manolo, sí. Tú, Ignacio, perdona, tú tienes mucho humor, perdona. Aparte de tu talento musical, tienes mucho. ¿De verdad me vas a convencer que has prescindido de su humor en tu relato? Sí, es muy serio. Ignacio es muy serio y muy futurista. ¿Sí? Oye, pues es una faceta que me fascinaría conocer de ti, otra más. Pues la verdad es que creo que va a gustar mi relato, tal como lo he enfocado. Que como me temo que salvo Manolo Rollo, la mayoría le van a dar un enfoque espiritual. Yo he prescindido de eso. Y he hecho una cosa, pues, lo que sé, completamente... Para mí ha sido un reto, porque como digo, es que nunca he escrito algo que no fuera referido a la música. Y aquí no habla absolutamente nada de música, en ningún concepto. Y lo he hecho a propósito, a propósito. Entonces, pues, es un relato que creo que es ameno, es curioso, es curioso. Y tiene mucho de imaginación, pero mucho de lógica. Oye, perdón, error mío, pero hemos partido de un punto, a lo mejor, que no era el primero. Jota, estamos en un foro en el que todos tenéis unos conocimientos literarios, por supuesto. Pero es verdad que estamos hablando, afortunadamente, para muchos millones de personas. Y no todos ellos pertenecen al sector. Que es una antología, vamos a empezar por ahí. Porque, claro, habláis de ensayos periodísticos, de ciencia ficción. Habláis de relato esotérico, de otro escrito con humor. Y la gente dirá, bueno, ¿y esto cómo se une? Eso digo yo, esto cómo se une. Porque, bueno, yo quiero decir, de todos los que me han enviado relato, los he leído. Y más o menos el orden... A ver, todavía me queda alguna cosilla por recibir. Pero yo creo que ya tengo más o menos estructurada la antología. Entre ellas, sí, de Carmen y de Alexia, por supuesto. Bueno, describenos antología. Más o menos. La antología va a empezar con el prólogo del doctor Cabrera. Al que, por cierto, le tengo que dar las gracias. Porque Pepe, quiero decir, es un tío absolutamente maravilloso. Desde luego. Es alguien a quien le dices, oye, que se me ha ocurrido esto, ¿qué te parece? Y siempre te dice, sí, hombre, lo que quieras, chaval. Chaval, me llama chaval. Venga, te lo mando en un par de semanas. Y te lo escribe en media hora. Y además, impecable, impecable, ¿no? En principio, el siguiente texto, también en ese tono ensayístico, periodístico, será el de Carlos Cue. Después irá el de Luis Eduardo Aute. De Luis Eduardo Aute van a ir varios poemigas que nos ha cedido. Bueno, Luis Eduardo es una persona absolutamente maravillosa. A ver, perdón, perdón. Después del prólogo abriría Carlos. O sea, Carlos Cue, nuestro Carlos Cue, abriría después del prólogo de Cabrera. Porque sigue un poco esa tónica periodística, científica, ensayística, como lo queráis llamar. Quiero decir, no lo puedo meter entre medias porque rompe el... Quiero decir, cuando el resto de relatos son más literarios, si lo metes en medio, te rompe todo el texto, ¿no? Entonces, arranca el doctor Cabrera con Carlos Cue, que hoy, qué lástima que no ha podido estar aquí con nosotros por una serie de motivos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Le hemos echado mucho de menos. Carlos, te saludamos todos desde aquí. Y, como digo, a continuación irá Luis Eduardo Aute con esos poemigas selectos. Eduardo es un tío maravilloso, pero hoy no ha podido entrar en el programa porque está de gira. En Madrid, por cierto, agotó todas las entradas. Y, a continuación, bueno, alguno de los relatos iniciales será el de Antonio Castillo. El mío también irá un poco de los primeros. Y, bueno, no sé, es que hay tantas cosas. Y, posiblemente, los que cierren la antología será uno el de César de la Lama, biógrafo del rey, que ya estuvo aquí. Y otro el de Andrés Vázquez Mariscal. Y entre medias estará el de Manolo Rollo, que no sé dónde meterlo porque es tan divertido y tan fuera de la tónica que no sé. No sé, Manolo, lo que voy a hacer con tu relato ni dónde lo voy a meter. Pero, vamos, lo divertido de todo esto es que, aunque hay un tema común para todos... Carmen me pasa por aquí una nota... Espera, espera, que no te ha dicho que se pueda leer. Léela primero. Sí, bueno, Carmen, el caso de Carmen también es muy particular porque ella me iba a entregar un relato maravilloso. Yo creo que debería, o sea, habría sido con el que habría arrancado la antología, la parte narrativa, ¿vale? Sobre, bueno, una experiencia en África que tuvo, bueno, siempre lo he visto como una imagen muy bonita, un niño del que de una herida le sale una planta, ¿no? Y entonces Carmen tiene que invertir para salvar a ese niño y que no se muera, que fue un caso real. Un relato que le premió Francisco Umbral en los años 90. Y dices, habría. Pero ese relato estaba dentro de una revista que hemos intentado conseguir en la Biblioteca Nacional. Andrés Vázquez Mariscal ha estado un par de días allí a ver si lo conseguía. No lo hemos conseguido y entonces ahora Carmen está escribiendo otro relato al margen, ¿no? Entonces, bueno, en fin, como digo, la cuestión es que aunque haya un tema que es el alma o la espiritualidad o el ser humano, o lo mejor del ser humano, si es que el ser humano tiene algo bueno que cada día tiene menos cosas... Ya sabemos por dónde va tu relato o tu escrito. No, no, no os penséis. Lo bonito de todo es como con un solo tema hay enfoques tan absolutamente diferentes. Es decir, el relato de Ignacio Martín Sequeros de Pequeniques no tiene nada que ver con lo que ha hecho Antonio Castillo o con lo que ha hecho Gabriel Monte. Imagino que con lo que esté haciendo Carmen Baena, con lo que he hecho yo o con lo que ha hecho Manolo Rollo o cualquiera, o Alexia o cualquiera de los otros participantes. Bueno, Ignacio... Sí, Antonio. Yo quería añadir a lo que ha dicho Jota, que el libro está pensado para que lo lea gente que esté pasando ahora mismo un mal momento, ¿no? O sea, es como un libro para dar esperanzas, para dar... Bueno, no, tampoco un mal momento para los que pasan un mal momento o para los que disfrutan de un buen momento. Sí, para cualquiera, pero vamos, que es un libro muy esperanzador, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que puede ayudar a curar alguna herida o... Sí, o para los que quieran tener una visión positiva del futuro, como es, por ejemplo, el relato de Ignacio Martín. Y ya que Gabriel nos hablaba de esas preguntas que te vas a plantear con este relato, ¿creéis que está dirigido incluso al público más escéptico, por supuesto, al que crea más, independientemente incluso de sus religiones? Porque, claro, es una cuestión muy especial y muy personal. Sí, también. Sí, Gabriel. Yo, por lo que le he oído a Jota, yo creo que va para todo tipo de público. Para cualquiera que se quiera parar un momentito a reflexionar y a estar de acuerdo o no con cada uno de los relatos. Esto es lo bonito. Y a pasar un buen rato. Claro. Eso se da por descontado. Porque, efectivamente, todos los relatos son completamente diferenciados. Yo aseguro que el mío lo es. Pero yo, sin leer los demás, creo que cada uno va a poner un diferente granito de arena, ¿no? Oye, Ignacio, la música y el alma se hacen uno, ¿eh? Sobre todo para quienes lo sentís. Fíjate que yo conozco a un músico muy vocacional que siempre dice a quien no le gusta la música es que no tiene alma. Y eso los músicos a lo mejor lo entendéis o lo sentís más aún, ¿no? Bueno, yo lo que digo siempre es que la música es la amalgama de la vida. Y dices, bueno, ¿qué es la amalgama de la vida? Pues mira, tú te imaginas un muro en el que puedes colocar ladrillo, ladrillo, todos, y cuando llegas arriba le das un patadón y se caen los ladrillos, ¿no? Bueno, pues imagínate si le hubieras puesto una amalgama, que sería en este caso el cemento seguramente, que uniría todos los ladrillos y cuando eso se secara a puntapiés no lo tiras. Pues eso es lo que creo que es la música para la vida. Es la amalgama de la vida. Con dos forenses, tres periodistas, dos músicos... Historiadores... Historiadores... Editor... A Alex se la incluyen los periodistas. Bueno, también otros autores relacionados con el mundo de... Bueno, la policía, lo llamamos la policía. Nah, bueno, eso no contemos. A ver, precisamente, un editor, historiadores, escritores, médico forense, periodistas y entre todos, ¿seríais capaz de decirme qué es el alma? Y nos despedimos. Yo no lo creo, ¿eh? Pero ¿sabéis lo de los 21 gramos? Ah, sí. No, pero yo creo que es la parte, lo que hablábamos de las tres partes que tiene el hombre, la parte más sublime, la parte que trasciende. Es la parte mejor del hombre y, además, que le puede llevar a unirse con el universo, o como le queramos llamar cada uno, por no meternos ya en religiones, a ser un todo con el universo. A ver, os doy la mía. Cada uno podríamos dar tantas definiciones como personas, lo intentáramos, a ver, improvisada. Pues a lo mejor yo soy una mujer de palabras. Pues quizá el alma es lo único que no podría expresar y calificar con esas palabras. Voy a dar otra definición. Para mí el alma somos nosotros. Lo que habría que decir es que es el cuerpo. El cuerpo es una parte del alma. Nos vamos. ¿Te atreves con una frase, J, pero con ella cerramos? Yo es que soy de los que piensan que alma no solo tenemos los humanos, también los animales, las plantas, incluso la Tierra. El planeta Tierra tiene su propio alma y el universo en sí mismo. Hay alguien que defiende esa teoría y me han llegado a calificar de reje, que lo sepas. Bueno, señores, seguimos en este especial Es Actualidad ya con temáticas habituales. Hasta ahora.